Vamos a seguir con la segunda parte que Dios nos ha dado de este tema, ¿cómo se llama el tema? Se busca ¿qué? Valientes y es que usted tiene que saber y entender de que Dios con su naturaleza nos asignó a nosotros ese chip de valiente, Dios no puede ver a sus hijos de otra forma, Él lo que espera es ver en usted a una persona ¿qué? Valiente, pero déjeme decirle algo, generalmente las cosas que realmente valen en la vida tienen un proceso y cuestan, es ahí donde los cristianos tal vez no hemos entendido que todo lo que tiene valor, que todo lo que vale, lo que va a perdurar cuesta, ahora déjeme decirle algo, una persona que ha pasado por el proceso, una persona que está luchando aunque no vea, tiene méritos, ¿aló? Y esa persona está siendo probada y usted puede determinar, mire ese está luchando con la misma circunstancia, está luchando en la misma situación y está ahí, no se ha pedido, eso quiere decir mucho del carácter de alguien, entonces en lugar de hablar mal, en lugar de desmotivarse, más bien usted tiene que estar motivada con esos ejemplos de personas que perseveran en las cosas y que no se dan por vencidos, amén, entonces eso tiene mucho valor, alguien ha perseverado aquí con algo, sí, alguien ha peleado y que la gente dice que no entiende por qué, pero usted sigue de majadera, de majadero, usted sigue insistiendo, ¿verdad? Es porque usted está con ese chip de victorioso, con ese chip de pelear, con ese chip de ganar, amén. No hay algo que Dios ha hecho, haya hecho nosotros que no tengamos que pelear y la semana pasada estuvimos hablando de que el pueblo de Israel, aunque Dios les había prometido la tierra prometida tuvieron que qué, que luchar, tuvieron que pelear, entonces eso no ha variado en estos tiempos, aunque tenemos todo, de alguna forma Dios quiere que nosotros luchemos, nos esforcemos y seamos valientes, amén, entonces ese valor de la valentía es algo que tenemos que tenerlo y tenemos que estar preparados para que no nos agarren desprevenidos, uno tiene que estar preparado, dígale que está al lado suyo, tengo que estar preparado. Ahora déjeme decirle algo, un valiente entiende quién es él, qué cosa más terrible es ver a un cristiano y de muchos años que no sabe quién es él, no ha entendido su propósito, no sabe para dónde va, llegan, le arrebatan, le quitan, siempre están en depresión, en luchas desiguales porque al usted no saber quién es, pues toman ventaja de usted, aló, entonces cuando usted sabe quién es usted en Cristo, cuando usted sabe qué fue lo que él hizo, usted se convierte en una persona segura, en una persona que sabe su identidad, mire usted es como Superman, aló, sí, que cuando está con un montón de gente, la gente tal vez no se da cuenta de quién es usted, Carl Klein, se pone los anteojos y ya nadie lo reconoce, cosa rara, se quita los anteojos y dice ese es Superman y entonces se pone los anteojos y una sueta y un pantalón y nadie lo reconoce, nadie sabe por curiosidad, no le pregunta, mira qué raro, no se han preguntado ustedes eso, qué raro, con unos anteojos, verdad, es igual con ustedes, se van a un lugar público y está usted parada, está de pie ahí a la lugar de alguien, a usted no lo reconoce, dice no saben si es cristiano o no saben si no es cristiano, de hecho yo he visto muchos cristianos que no parecen cristianos, verdad que sí y al rato yo he conocido personas que a los 10 años me dicen yo soy cristiano, de verdad, pero hace 10 años lo conozco a usted y dice sí, pero es que era cristiano a la secreta, entonces hay cristianos a la secreta, pero lo que quiero decir es que de un momento a otro, déjeme decirle, aunque la gente a usted no lo reconozca, aunque la gente a usted parece que usted es normal, usted llega y se quita los anteojos y se quita el traje y aquí en el escudo dice Jesús, aló y eso lo empodera a usted para alcanzar grandes cosas, aunque a usted no lo reconozca, usted tiene que saber quién es usted, cuál es la posición, inmediatamente usted se convierte en un valiente para poder pelear, pero qué cosa más terrible cuando estamos en depresiones, en angustias, en tristezas, cuando estamos en el valle de las sombras, cuando estamos en la agonía, cuando por dentro tenemos todo para demostrar que nosotros somos personas diferentes, aló y es que usted y la gente se va a dar cuenta cuando usted es diferente, cuando usted hace cosas diferentes, la gente no se va a dar cuenta cuando usted parece Clark Kent con los anteojos y su vestido y está a la par, nadie sabe nada, cuando ven el poder, cuando ven su posición, cuando ven cómo usted habla, cómo usted piensa, cómo usted ve la vida, entonces se dan cuenta que este es diferente a todos los demás, mire acabo de empezar en un trabajo y la secretaria dice, uy usted es diferente, usted es bien diferente y yo salgo así, claro que sí, porque yo tengo a Dios adentro, aló, ella me ve diferente, usted viste diferente, digo porque yo sé quién soy, es no es la vestimenta, es lo que yo cargo adentro, yo soy una persona poderosa, aló, usted es una persona poderosa porque así nos hizo Dios, pero usted no puede ser valiente si usted no sabe quién es usted, alguien está conmigo, si, mire acabamos, yo soy fanático del boxeo, ustedes saben y acabamos de ver una pelea de peso pesado, 200 y resto de libras mi peso, así, 6 pies y resto mi tamaño pero todo el mundo sabe que el campeón mundial tiene una derecha que no queda, todo el mundo lo sabe, yo lo sé el contrincante lo sabe, él mismo lo sabe, toda la gente sabe que él tiene una derecha, que si lo pega tiene que cuidarse de la derecha, pues llegó el muchacho, se hablaron un montón de cosas, verdad, y se iban a pelear se iban a arruñar y todo ahí en el enfrentamiento de la prensa, verdad, que siempre hacen ese show y parece que es de verdad y después cuando terminan se agarran a veces y entonces ya les vendimos la pelea ahora sí, denme un abrazo y resulta que en un round no terminó el round y le pegó la derecha y lo noqueó, entiende lo que es eso, se han preparado, no sé cuántos meses para esta pelea saben que tiene derecha y con la derecha lo noquearon, no entiendo yo esto, digo cómo se le ocurre ponerse para que le peguen la derecha, o sea esto es lo que yo quiero decirles hoy, Dios quiere que usted entienda que usted tiene una derecha, que usted tiene habilidades, que usted las puede sacar y aunque se den cuenta usted puede noquear a su adversario cuando usted le dé la gana, pero usted tiene que saber quién es usted en Cristo, tiene que vivirlo, tiene que versele, amén, estamos en otro país, en otra, con otra mentalidad como no en otro país sino en otro planeta, nosotros no somos de este mundo, nosotros somos seres celestiales, no sé si me explico, somos hijos de un Dios que ni siquiera está aquí, vamos para allá, usted no va a necesitar ni visa ni nada, ya usted tiene ciudadanía, eso es lo que es usted, cómo usted se va a enfrentar a alguien si usted no sabe quién es usted, que usted no sabe que tiene esa derecha para noquear, ese es el problema ¿saben qué es el problema? el problema es que no va a la Biblia y usted no sabe qué es lo que usted es y como usted no sabe quién es usted, usted no puede lidiar con las diferentes situaciones, las situaciones van a agarrarlo a usted y van a hacer con usted lo que quieran, las situaciones dominan su vida pero cuando yo sé quién soy, ahí está la cosa y se acabó el asunto, mire déjenme leerles algo aquí para que usted se alegre, alguien está conmigo, sí, mire déjenme decirles algo antes, he estado meditando yo soy águila, yo no soy pollo, alguien entiende lo que estoy diciendo, la gente que no está aquí y que se fue es porque ellos no son águilas, hoy tuvo una liberación, digo padre ellos no son águilas los que están con usted son águilas, los que se fueron son pollos, las águilas no tienen relación con otro animal no como los perros que andan detrás de las gallinas y todo, no, 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 las águilas se remontan a las alturas y águilas están con águilas, por eso el tipo que se fue, el novio que se fue, déjelo que se vaya la persona que no está, déjela que se vaya, ¿por qué? porque no son águilas son pollos y usted es águila y las águilas solo se juntan con las águilas y Dios ahí dice, ¿sabes quién eres tú? usted es un águila y entonces por eso es que yo entiendo ahora que hay gente que está y hay gente que no está y eso tuve la liberación, hoy lloraba y todo, wow, que tremendo yo soy águila y como águilas solo águilas atraigo yo no traigo pollos, ¿aló? ¿cuántos son águilas acá? denle un aplauso al Señor pero usted tiene que conocer eso, mire dice Romanos 8.15, agárrese, alguien está listo aquí es la palabra de Dios, escúcheme bien, escúcheme bien antes de que lean usted tiene que entender que hay que creer lo que dice ahí si yo leo la palabra y usted no la entiende usted no la cree, de nada sirve o sea yo voy a leer un versículo y usted se lo va a creer, amén con toda la fuerza de su corazón, amén dice Romanos 8.15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud primero, un valiente no es esclavo por más enrejas que está en su mente, está en otro lado, ¿aló? por más circunstancias que estén alrededor, su fe lo lleva a otro lado ¿aló? no sé si me entienden puede ser que físicamente usted está enfermo puede ser que usted tenga un problema financiero puede ser que alguna circunstancia esté ahí en su vida pero usted con su fe, usted no es esclavo usted está en otro lado yo no veo pero espiritualmente sí veo yo puedo, puede ser que no vea con mis ojos pero con mi fe yo veo entonces lo que está diciendo aquí es que han recibido, no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, otra vez dice que habéis recibido el espíritu de adopción diga yo soy adoptado yo soy adoptado wow que revelación esta y déjeme decirle que no hay revelaciones lo que hay es iluminaciones cuidado con eso porque andan diciendo que la revelación toda la revelación está en la Biblia cuidado con los que están inventando más revelaciones de la cuenta lo que hay es que ahora hay más entendimiento más iluminación de la palabra y se entiende más déjeme decirle que vamos a ahora voy a adelantar el anuncio el jueves voy a estar predicando acá allá en el espacio de los jóvenes los obstáculos de la fe todos aquellos que quieran venir y fluir en fe porque vamos a alcanzar grandes cosas los espero el jueves a las 7 los demás queden enviando el chao y haber recibido espíritu de adopción para el cual clama que haba padre usted tiene que entender que ya usted es diga yo soy usted no está en el medio usted no está en el trámite escúcheme usted no está en que Dios firmó los papeles y los metieron y que está en el trámite viendo a ver cuando se aprueba no ya usted es si usted no quiere reconocerlo es un asunto suyo pero ya usted es usted es hijo y como hijo tiene los derechos y como hijo usted puede explotar esos derechos amén mire yo me meto al baño y tengo que cerrar la puerta porque si no se me mete Carlos Daniel se me mete ellos tienen derechos no tocan si llega Jorge y se me mete al baño le digo hey Jorge que paso aquí porque no es hijo no se si me explico o si yo me meto en la casa de Jorge y le abro la puerta al baño y entonces dice ay pero que paso no es lo mismo los hijos no tocan la puerta los hijos tienen derechos los hijos nada más abren la refri y comen amén pero si usted llega a abrir mi refri y se lo come digo ay que paso aquí menos Nelson digo yo como como un pajarito imagínese entonces usted tiene que entender que ya usted es diga yo soy diga yo soy yo soy usted tiene que entender su posición no tiene que luchar ya usted es no tuvo que hacer nada ya usted es 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 pero déjeme decirle que la palabra dice que usted es hijo de Dios soy amigo de Jesucristo he sido justificado estoy unido con el Señor déjeme decirle que la palabra dice que soy miembro del cuerpo de Cristo déjeme decirle que la palabra dice que he sido escogido por Dios en adopción déjeme decirle que he sido redimido y perdonado de mis pecados déjeme decirle que estoy completo en Cristo eso soy yo y eso es usted déjeme decirle que en Él estoy seguro déjeme decirle que estoy libre de condenación déjeme decirle que estoy seguro de que Dios obra para mi bien obra para mi bien la gente piensa que no pero Él está en todas está manejando todas he sido establecido ungido y sellado y les he dicho que ya no hay necesidad de poner aceite y este es el ungido del Señor todos ustedes tienen la unción del Santo para hacer grandes cosas y algún día próximamente vamos a predicar sobre la unción porque se ha malinterpretado eso que es la unción y por qué amén si no voy a hablar mejor me espero ya me pasó un montón de cosas he sido establecido ungido estoy escondido en Cristo confío completamente en Dios porque Él está conmigo mire esto todo esto es doctrina que parece que es básica y la vamos a ver en la escuela pero es poderosa mire cuántos cristianos no saben lo que son y por eso viven como viven en el momento que haya iluminación de quién es usted y usted comienza a buscar en la Biblia quién es usted wow es como esos que se golpean la cabeza verdad en las novelas algunos ven novelas aquí sí yo no sé yo no me acuerdo de cuál que se golpea la cabeza y pierde pierde la razón y no saben quiénes son alguna novela alguien que me diga a ver yo sé que ustedes saben yo sé yo sé y entonces se golpeó en un accidente y salió así y dice no sé quién soy entonces le llaman a María Juana Petronia del Candelaria así es la novela le ponen como cinco nombres y entonces ella hasta rato alguien le pega con un bate y vuelve a recuperar la memoria y dice pero yo soy la reina Isabel verdad y va y recupera todo esas eran las novelas y queda con el príncipe y todo que la despreciaron y la humillaron mire hay gente que tiene ese tipo de agnesia a veces entienden quiénes son y a veces se los olvida es como que tuvieron un accidente y la golpearon con un bate o algo vea búsqueme a la salida yo tengo un bate ahí guardado para volver para volver a que usted recupere su memoria por Dios usted tiene que entender que esto que usted es es permanente aló no es hoy soy vencedor y mañana estoy en depresión no es que hoy soy amigo del Señor y mañana estoy enemistado con él no es que yo puedo con él todas las cosas alcanzarlas y al día siguiente está llorando porque no tiene para pagar el recibo no puede ser eso tiene el cristiano que es victorioso que es valiente tiene que entender cuál es su posición siempre y ir a la Biblia y decir no eso no es y comenzar a cambiar los pensamientos escúcheme bien cambiar los pensamientos ese pensamiento no es lo que es es esto que dice la palabra si es depresión no es lo que viene es alegría voy a irme no yo me voy a quedar porque yo soy un valiente y enfrenta sus circunstancias en la vida pero solo a través del conocimiento de quienes somos en Cristo denle un aplauso al Señor déjeme decirle algo un valiente muere peleando un valiente muere peleando perdónenme pero usted está viejillo mi abuelita se murió a los 96 años creo yo creo que voy a ahorrar unos cuatro más pobrecita a mi esposa que está yo le llevo como 30 años a mi esposa va a tener que limpiarme hacerme ese tipo de cosas esa es la venganza y cuando yo tenga los 100 años verdad yo estoy con la espada peleando porque yo tengo que morir peleando alguien está conmigo de donde sacamos de donde sacamos que la vida o que en la vida se termina de pelear usted está entrenada y entrenada para pelear pero también para victoria pero si hay algún tipo de derrota déjeme decirle que eso no es es temporal usted va a llegar a alcanzar el cometido si Dios está ahí pero pero tenemos una ideología como que esto es light y como que no tenemos que pelear no 100 años Carson llega 100 años 120 y está peleando con la espada tiene que pelear tiene que pelear hay cosas que se levantan hay cosas con las cuales nosotros tenemos que pelear usted lo ve dice aquí lo voy a matar lo voy a derribar a ese lo voy a ver en la iglesia y usted comienza el esposo que está rejiego y usted llega y se mete al cuarto y lo visualiza y se muere risa ¿sabe qué? no voy a dejar de pelear hasta que lo vea y usted sigue perseverando sigue anhelando sigue orando hasta que lo vea amén pero nunca se va a dejar de pelear todo el tiempo usted va a tener que pelear muere peleando mire una persona que tiene propósito tiene oposición ¿aló? si usted no tiene oposición usted no está en el centro del Señor pero si usted tiene llamado y usted está haciendo las cosas de Dios es fácil que venga la oposición no sé si me estoy explicando ¿sí? o sea que la oposición es normal para los valientes que están peleando la buena batalla es normal ya se levantó este ya se levantó esto yo desde que inicié aquí el ministerio que me había costado iniciar años el Señor persiguiéndome y no quería solo problemas al inicio solo enredos ¿verdad? y es porque el enemigo hay oposición con Él cuando se tiene propósito la cosa es como una como una pared la cosa usted le da y le da y como que no sucede nada es porque usted va bien cuando se levantan cosas opuestas para donde usted va cuando hay propósito de Dios usted va bien ¿aló? ¿alguien me está entendiendo? ¿sí? no puede escúcheme bien una persona con propósito y que está haciendo las cosas llevarla suave y rico sin ninguna situación algo debe estar usted luchando algo debe estar ahí pegado algo en algo tiene usted que estar orando porque así es cuando usted ahora preocúpese si usted está muy tranquilo y muy tranquila algo no está bien aquí porque siempre hay oposición ¿alguien tiene oposición aquí? ¿sí o no? y no es que vean diablos en todo lado como dicen no, no, no verdad hay bastante de eso pero pero sí las cosas no se dan como usted quiere que se den hay cosas que están detenidas hay cosas que usted no ve la respuesta hay cosas que usted está entretenida o por tiempos y que no sucede y es simplemente porque hay oposición aquellos que tienen propósito hay oposición en ellos pero un valiente reconoce esto un valiente ve las circunstancias un valiente ve lo que está sucediendo todo aquello que está detenido que no está fluyendo y entiende que hay que luchar por ello amén sí mire déjeme decirle algo algo muy importante usted no puede culparse hay un sentimiento de culpa hay un sentimiento de comiseración hay un sentimiento de lástima por sí mismo alguien está conmigo sí un valiente tiene que eliminar todos esos sentimientos un valiente tiene que entender que esos sentimientos son los que bloquean ahora que es eso sustituyendo otra vez pensamientos del diablo del mundo por los de Dios por el mundo es un sustituir de pensamientos porque no conocemos quienes somos en Cristo amén vean lo que dice aquí la palabra Neemías 4 17 el caso de Neemías es un caso muy especial dice los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y que dice y en la otra tenían que la espada lo notaron uno con una mano estaban trabajando poniendo los ladrillos y con otra estaba la espada por si se me viene alguien aquí mismo lo ataco y me defiendo hay varios principios aquí que podría yo rescatar pero lo más importante que usted tiene que entender es que siempre hay que estar alerta que la gente que trabaja en el ministerio va a tener oposición y vamos a estar trabajando con una mano y con la otra tenemos que estar peleando escúcheme bien usted tiene que estar lista y listo para lo que se venga y se lo dijimos la semana pasada aquí ellos estaban listos con una mano bueno realmente los estudios dicen que ellos se guardaban aquí en la espalda y seguían construyendo sus cosas pero si ellos veían cualquier enemigo que venía a robar a destruir sacaban la espada y comenzaban a luchar no es cierto que no se pueden hacer las dos cosas se puede trabajar en el ministerio y trabajar en las cosas que usted tiene que trabajar pero hay que trabajar en los dos de hecho déjeme decirle que en la mañana Dios me decía te voy a llevar al máximo de tu cuerpo te voy a llevar al máximo de tu mente te voy a llevar al máximo de tu espíritu y voy a pedir exigencia aún más y hoy no quería correr y me fui a correr si algunos se han dado cuenta ya he bajado algunos kilos es mentira sigo igual pero he estado corriendo y entonces no quería y comencé a correr y comenzó a llover verdad y entonces dije voy a parar y me devuelvo y por otro lado dice te voy a llevar al máximo y entonces corría media hora ahora corrí 42 minutos otra vez porque ya estaba en ese tiempo anteriormente digo sabes que voy a hacerte caso señor voy a ir un paso más voy a exigir este cuerpo voy a orar más voy a meterme con tus cosas más porque tengo que aumentar lo que tú me has dado es una palabra para ti hoy el señor aún valiente está llamando a dejar la televisión un poquito más a dar un paso más cuidando su cuerpo porque su cuerpo es el templo del espíritu santo aló sí y además facultar su mente con la escritura desde hoy en adelante usted va a leerme un capítulo de proverbios aló son 31 capítulos hoy estamos ¿qué día? 27 27 26 26 26 capítulo 26 ahora que usted llega a la casa empieza a leer el capítulo 26 ¿qué va a pasar mañana? lee el capítulo 28 ¿verdad? 27 ah cuidado y así entonces puede leer cualquier lado de la Biblia pero lee le hace proverbios un capítulo por día cuando empieza el primero de junio usted va a leer el primer capítulo de proverbios porque ahí está la sabiduría ahí dice un montón de cosas hoy decía mi esposa que tremendo de lo que dice de los necios a los necios hay que tratarlos como necios dice la palabra que hay que aislarse y dejar a los ladrones a los que roban ni siquiera hay que hablarles ¿verdad? entonces hay mucha sabiduría ahí hay mucha sabiduría pero tenemos que comenzar a pasar a otro nivel un valiente muere peleando no se siente intimidado puede sentir miedo pero no hay intimidación no tiene lástima de sí mismo es un valiente que está sano en su corazón déjeme explicarle esto escúcheme bien usted no puede ser valiente si yo llego y le digo una palabra y usted sale hablando yo entiendo cuando eran pequeñitos pero en este tiempo usted dice aleluya me dolió la semana pasada estuvimos allá comiendo tacos algunos que se quedaron aquí tarde nos fuimos a comer tacos y me hizo gracia porque les dolió no sabía pero les dolió ahí me volaron la tapa los sesos a mí que fue una expresión ahí que me dijeron en mexicano en diferentes verdad países pero me hizo gracia que lo tomaron bien pero una persona que se le predica y que se va a dolida no puede ser valiente no se si me explican tienen que tener el corazón sano pero hay gente que yo le digo mire a que horas toca la banda a las tres y media y quien llegó tarde y dice no pastor ya me dejó que llegué tarde ya a mí no me gustó todo son delicadísimos no se les puede decir nada no mire yo le estoy enseñando a usted esto yo no le estoy diciendo que usted piense lo que estoy diciéndole es que siga las instrucciones ay porque me dijo eso el pastor son personas que tienen problemas donde quiera que se vaya van a tener el mismo problema un valiente tiene que tener el corazón sano por favor déjese de cosas aló déjese de la ¿cómo se llama? de la novela déjese del drama déjese del drama olvídese hay muchas cosas que hacer este verano viene y vamos a hacer un montón de actividades afuera yo necesito gente sana aló la pastora y yo los amamos y usted tiene que entender eso déjese de drama dígale que está al lado suyo va a llorar dígale que está al lado suyo al otro lado va a llorar cada vez que vengan con el violín usted le dice va a llorar no permita que esas emociones mire cuando la próxima semana empezamos con rompiendo las cadenas y vamos a hablar sobre muchas cosas de esas otra vez porque esos son temas que yo no aflojo siempre vuelvo una vez al año repasarlas rompiendo las cadenas va a estar bueno va a estar bueno va a estar bueno déjeme decirle que ahí vamos a hablar un poquito más pero usted no puede estar resentido y resentido porque el hermano lo volvió a ver mal porque en el trabajo le hicieron tal cosa y usted va guardando esos pensamientos esos sentimientos como va a ser usted valiente como usted se va a enfrentar a lo que realmente se va a enfrentar mire hoy tuve grandes revelaciones de parte de Dios y me dice estás con tu mente en cosas que yo no quiero que estés tienes la mente en cosas que no valen la pena escúcheme bien estás pensando en esa persona y no quiero que pienses más en esa persona escúcheme deje de estar pensando en ella hay gente que si quiere esta persona no quiere cosas como esas necesito que su mente esté ubicada me dijo el Señor y entonces todo eso tiene que ver con mis emociones como yo veo la cosa que se le pueda decir mire papá que no corrige no es un buen papá el pastor que no habla lo que tiene que hablar no es un buen pastor ¿aló? las buenas predicaciones son las que incomodan donde usted va herida lleva herido va sangrando ahí no sabe por donde agarrar que feo eso esas son las que valen dice wow sabe que una persona madura dice que tremendo que dolor me dio ahí era donde estaba mi punto ya ahora aprendí y voy a mejorar denle un aplauso al Señor hay cicatrices escúcheme el Señor me habló de cicatrices y hay personas que toman las cicatrices para vivir del pasado vea entonces ojalá agarra una ¿cómo se llama? un curer o una tijera y la cicatriz ya ya está cerrando ellos se lo vuelven a abrir porque estas personas escúcheme bien quiere que le tengan lástima y son dependientes de la lástima de otros y manipulan a la gente por la lástima ¿alguien me está entendiendo? ¿sí? entonces pero las cicatrices escúcheme bien para los cristianos son señas de que usted no va a volver a pasar por ahí una cicatriz significa que ya usted aprendió el proceso y que usted no va a volver a cometer el mismo error una cicatriz para un cristiano significa que pudo que pudo con eso y que si hay otra cicatriz o lo que pasa si va a poder con eso otra vez ¿aló? eso es lo que significa una cicatriz para un valiente ¿se ha visto? que se quitan ¿verdad? yo tengo aquí cuando me trataron de asaltar y me metieron un cuchillo entonces mi hijo me pregunta ¿qué fue eso? yo le digo yo me peleé con dos hombres pues me quisieron yo estoy orgulloso de mi cicatriz pero hay gente que no agarra las cicatrices con ese sentido agarra las cicatrices para estar llorando dígale que está al lado de suyo a llorar y vuelven a llorar y vuelven a sacar espérese un momento pastor y van se meten a la ropa vieja y vuelven a sacar el recuerdo ponen el cassette otra vez ponen play y le vuelven a contar a uno toda la historia del pasado y yo vean vuélvanme a ver para que usted me entienda y cuando yo oigo esas cosas yo por mucho amor y por respeto me quedo escuchando pero ustedes saben lo que yo estoy pensando no sabe donde está parada no sabe donde está parada no entiende quien es en Cristo tiene una cicatriz está manipulando está en otro sentido no va a alcanzar nada pobrecito si no entiende hoy como fuimos a una consejería y la esposa y yo give up entonces porque hay gente que si agarra hay gente que si entiende hay gente que quiere caminar pero hay otros que se resisten yo ya no puedo hacer nada ahí ven las cicatrices y vuelven a los mismos y me contaban toda la historia otra vez duramos como era una hora duramos dos horas de la hora y cincuenta minutos contándome todo lo que pasó cuando íbamos a resolver digo ya tengo que irme no pude resolver nada esas cicatrices lo único que pueden enseñarle a usted es que usted puede resistir amén y que usted puede hacerlo no otra cosa mire lo que dice Proverbios 24 16 porque siete veces cae el justo y vuelve a qué a levantarse más los impíos caerán en el mal lo que Dios está diciendo es que usted puede levantarse ¿aló? y que usted debe levantarse y un valiente entiende que vamos a levantarnos y vamos a caminar porque hay un futuro por delante wow yo desearía tener la edad de estos niños con toda la experiencia y el conocimiento de ahora pero con la edad de Grecia aleluya y Marcia sería mi mamá aleluya que mamá más bella ¿no ven? pero no se puede entonces ¿qué es lo que hace Grecia? Grecia me explota la sabiduría de las canas y este y ¿verdad? el circulito que me dice mi hija y papi el circulito le digo ¿cómo? tuve una revelación ahí con ella ella llega y me explota me saca el viejillo de canas voy a preguntarle porque ese sabe más puede ser mi papá no mi abuelo mi papá ¿verdad? pero ahí está usted se puede levantar con la experiencia usted se puede levantar bajo el consejo ¿aló? un valiente entiende estos principios tan importantes mire lo que dice segunda de Corintios 4 17 y leas en el versículo 16 que me encantó pero no se lo voy a decir 17 dice porque esta leve ¿qué? ¿qué? tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria que dice esta eterna dice esta eterna dice esta que leve leve un valiente entiende que esto que está pasando va a terminar en un momento determinado que no es para siempre porque cuando usted está en Dios Él va a resolverte porque te resuelve porque te resuelve y Él es milagroso y Él es todopoderoso y no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer cosas por usted entonces cuando venga la circunstancia usted tiene que hablarle y decir esto es momentáneo y va a producir cada vez más peso de gloria eso va a ser para la gloria de Él y vamos a ver la respuesta de Dios en las circunstancias un valiente lo entiende un valiente no ve crisis si no ve oportunidades y esto no tiene nada que ver con el modelo japonés dice no existen crisis existen oportunidades pero déjeme decirle algo que las crisis hacen algo en las personas cuando usted está tranquila y tranquilo usted no produce nada pero cuando usted está en crisis hay algo que se le mueve para producir pero lo que he descubierto en la Biblia es que Dios produce crisis aló Dios no puede o la forma más bien de entrenar un valiente es a través de las crisis aló Dios se entrena yo ya hablaba con alguien y me decía si es cierto porque con lo que yo pasé ahora estoy mejor pero tuve que pasar la crisis es algo que sucede es algo amargo es una noticia que nos dieron es una situación que de insolución es un dolor que hace que usted se mueva ahora en la crisis usted tiene dos opciones o quedarse llorando o tomar la palabra de Dios y levantarse como un valiente mire lo que dice Deuteronomio 8 2 agárrese está agarrado sí dice así y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto ¿para qué? ¿para qué? para afligirte ¿para qué? para probarte para saber lo que había en tu corazón si había de guardar o no sus mandamientos wow ¿alguien está entendiendo? una persona que es valiente va a ser probada en su corazón cuando se prueba el corazón cuando vienen las circunstancias cuando yo le voy a decir a usted la verdad ahí es donde yo voy a probar su corazón porque en las buenas usted me amará pero cuando tengo que corregirla como pastor corregirlo como pastor yo me voy a dar cuenta del corazón que tiene amén porque hay hijos de la promesa y hay hijos de la esclava entonces Dios quiere segregar porque hay muchos engañados que no son cristianos pero están aquí como cristianos la única forma de que usted se dé cuenta si es es a través de la crisis ¿aló? es a través de la prueba de tu corazón es como reaccionas tú ante las circunstancias Dios está diciendo 40 años los he llevado escúcheme bien lo sacó de Egipto 40 años probándoles el corazón hasta que dijo este es el momento y solo van a entrar esta nueva generación toda la otra se quedó ¿por qué? porque el corazón nuevamente no había sido probado no había sido aprobado entonces yo prefiero aquí el quebranto de Grecia hoy precioso de verdad que lo sentí lo sintió ella lo sentimos todos eso es lo verdadero aquí un montón de artistas que parecen verdad se pueden ir a Francia Italia y cantar como Pavarotti pero que no tienen el quebranto del Señor que no tienen esa humildad para reconocer que Dios puede hacer algún valiente entiende eso que la crisis lo lleva a experimentar cosas en su corazón y que realmente van a revelar si usted es o no es una crisis va a sacar lo mejor de usted una crisis lo va a llevar a un nivel mejor a usted una crisis es cuando usted va a ser creativo una crisis es cuando usted va a poner esfuerzo hay gente que ni ora ni lee la Biblia cuando vienen las crisis está orando y está leyendo la palabra y no solo eso me buscan digo mira algo debe pasar efectivamente mira hasta que vio estoy sanando yo también aquí no ya yo mira yo ya tengo muchos años yo sé como es y así los amo pero pero a usted le tiene que servir eso olvídese las crisis van a ser cosas positivas en su vida usted no tiene que dejar de pelear amén tengo 480 déjeme decirle que hay cuatro cosas por lo menos en que las crisis o Dios manda crisis el caso de Job número uno escúcheme bien escúcheme bien la pérdida de sus posiciones cuando usted ya no tiene carro tiene problemas en el trabajo que lo despidieron eso le pasó a Job es cuando empiezan las crisis vamos a ver cómo usted reacciona en su corazón número 2 la pérdida de salud cuando a usted le dicen que usted tiene una enfermedad etcétera es ahí donde usted pasa la prueba o no pasa la prueba si su corazón está con Dios o no está con Dios número 3 no les voy a predicar de eso porque no terminamos hoy pero la gente de la familia se levanta contra usted la esposa se fue contra Job escúcheme bien entonces la familia se levanta en contra suya eso provoca que usted se desestabilice y ahí es si determina si usted está con el corazón con Dios o no está con Dios alguien se le ha levantado de la familia si verdad que si y número 4 los amigos y la gente lo acusan a usted la gente alrededor amigos comienzan a acusarlo a usted esos son momentos de crisis que Dios usa generalmente para probar el corazón de sus hijos permítame nada más unos 10 minutos más y terminamos un valiente se proyecta hacia el futuro escúcheme bien un valiente se proyecta hacia el futuro para proyectarse el futuro escúcheme lo que me dijo el Señor diles que tienen que cortar tienen que cortar con amistades tienen que cortar con prácticas tienen que cortar con todo aquello que no es agradable al Señor tienen que tomar decisiones para poderse remontar al futuro una persona valiente está pensando en lo que viene o sea está en la expresión o modo fe para alcanzar un valiente no está pensando en el pasado que ya lo dijimos y está construyendo con su presente el futuro pero para eso usted tiene que cortar dígale que está al lado suyo corte porque si no usted va a seguir ahí amarrado y amarrado una persona valiente y aquí voy a terminar no le importa lo que digan de él dígale que está al lado suyo siempre hablarán mal de ti siempre si usted lo hace bien hablan mal imagínese si usted lo hace mal si usted se equivoca más mal nunca 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 escúcheme un valiente entiende que están hablando mal de usted alguien va a hablar mal de usted alguien entiende lo que estoy diciendo verdad que sí un valiente lo único que le importa es lo que Dios dice de él no lo que las personas digan de él hay personas que hablan mal de mí personas que dicen cosas feas de mí tal vez ahorita no me doy cuenta pero yo sé que sí hay momentos donde yo estoy orando y siento los dardos por todo lado estoy en guerra aquí me están verdad es igual a través de toda la biblia gente que habla siempre mal mire lo que dice Eclesiastes 4 4 ya ustedes se lo saben he visto así mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo también esto es vanidad y aflicción de espíritu si usted es muy buena trabajando usted va a despertar envidia y si usted es mala van a hablar porque usted es mala pero curiosamente la gente que no conoce el Señor y los que conocen el Señor a veces somos envidiosos de alguien que lo hace bien no somos personas que reconocemos la excelencia no somos personas que reconocemos lo bueno que una persona puede ser usted tiene que librarse de eso porque un valiente primero no le importa lo que digan y segundo reconoce las virtudes de otro que es lo que yo quiero hacer digamos el jueves alguien más tiene que predicar los jueves yo voy a empezar pero va a ser una oportunidad para alguien porque si yo fuera un egoísta si yo fuera una persona que no entiendo mi misión es poner esta plataforma para que muchos sirvan y para que muchos se desarrollen entonces yo no puedo ser egoísta mi función es que y si veo que es mejor hasta que yo yo sigo siendo el pastor pero esa es mi misión mi misión es impulsar gente alguien sabe que somos así aquí que es dar oportunidad a la gente pero una persona que es valiente entiende que hasta su familia va a hablar mal de él todo algunas personas se quejan algunas personas ponen trabas algunas personas dicen que por qué esto que por qué el otro porque no han entendido el propósito no han entendido que usted nació como águila y algunos son pollos y los águilas solo con las águilas y los pollos con los pollos alguien es águila aquí alguien es águila denle un aplauso al señor y los águilas y los águila y los águila